El segundo bloque en Hoy nos toca y aquí estamos con Facu Sonati que está leyendo un libro muy interesante, me dijo. Sí, en realidad es el libro Los patrones de la Argentina. Un libro de dos colegas, de Esteban Raffaele y de Pablo Fernández Blanco, que hablan, entre otros, de Jorge Horacio Brito, el banquero que acaba de fallecer el día de hoy al caerse su helicóptero. Un muy buen libro de estos colegas que hablan no solo de Brito, sino de algunos de los más importantes empresarios del país, los dueños de la Argentina. La Argentina, bueno. Y la Argentina, la Argentina que está en crisis, la Argentina a la que se debate su futuro institucional, por lo menos con un proyecto que está avanzando en el Senado. Hoy tuvo dictamen de comisión y es muy probable que se trate en los próximos días y que consiste en la modificación de la actual ley del Ministerio Público para bajar las mayorías para designar al Procurador General de la Nación. ¿Quién es el Procurador General de la Nación? Es el jefe de los fiscales, que con el sistema acusatorio que va a empezar a regir una vez que se designe al Procurador en la Ciudad de Buenos Aires, van a ser los fiscales los que van a tener a cargo el impulso, la investigación o el rechazo de las causas penales y también entran ahí las de corrupción. En la actualidad hay un procurador interino que se llama Eduardo Casal y que está desde 2017 porque había renunciado, recuerdan, Alejandra Gils Carbó. Macri intentó durante su gobierno nombrar, envió el pliego al Senado, nombrar a su procuradora Inés Weisberg de Roca y no lo pudo hacer porque nunca consiguió los dos tercios del Senado. Es decir, se necesitan 41 votos de los 72 senadores. Es por ese mismo motivo que ahora el kirchnerismo quiere cambiar esas mayorías para designarlo porque no tiene los 48 votos, no se pone de acuerdo con la oposición y al mismo tiempo aparece una interna con el oficialismo porque el juez Daniel Rafecas es el candidato del presidente Alberto Fernández y ya dijo que si avanza esta ley en la que se modifica y se elige con apenas 37 votos sin buscar el consenso amplio de la oposición, él no asumiría, con lo cual ahí se desata la interna entre el albertismo y el kirchnerismo. Bueno, vamos a ver qué va a pasar porque hoy varios fiscales escribieron una carta a Parrilli y se mostraron en contra de esta modificación porque dice que perjudicaría la independencia de los poderes. Y para hablar de esto la tenemos ya en línea a Mariela Puga, que es abogada constitucionalista, investigadora del CONICET. Mariela, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Saludos. Bueno, ¿cuál es tu mirada? Porque en el mundo judicial hay visiones contrapuestas. Por un lado tenemos a la comisión de expertos que le entregaron al presidente Alberto Fernández toda una serie de consejos para hacer la reforma a la justicia en la que aconsejan bajar el número para designar al procurador. Y por el otro lado tenemos a por lo menos un grupo de 85 fiscales que se pronunciaron hoy diciendo que esto va a atentar contra la división de poderes. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, lo que yo estoy viendo es que la discusión es bastante rica y es bastante más diversa a los puntos que se están tratando. Históricamente yo he sostenido que la forma en que estaba actualmente la ley del Ministerio Público que le da al procurador el carácter de vitalicio era para mí emocional, porque la prerrogativa de la inamovilidad es una prerrogativa que la Constitución solo se la dio a los jueces, con lo cual ese privilegio además la Corte tiene dicho jurisprudencialmente que los privilegios solamente se pueden crear constitucionalmente, no se pueden crear por ley. Lo cual siempre he entendido que la ley del Ministerio tenía un problema ahí de inconstitucionalidad en no establecer un periodo de duración del procurador general. Ahora se está hablando de un plazo de 5 o 6 años y yo creo que esa modificación es una modificación correcta. La otra cuestión que tiene que ver con la forma de designación y de bajar la cantidad de senadores que se requiere para aprobar la propuesta del presidente. Bueno, ahí no hay un obstáculo constitucional claro respecto a la forma de designación porque el único artículo de la Constitución que habla del Ministerio Público no establece una forma de designación clara como sí la establece para el defensor del pueblo, por ejemplo. Y lo interesante de esto me parece que eso deja en poder del poder legislativo la decisión de cómo va a ser esa designación. Ahora, una cosa que la Constitución sí dice es que este debe ser un poder independiente. Algunos hablan de un cuarto poder. Entonces la independencia de ese poder está en discusión respecto a su forma de designación, pero no solo a su forma de designación, sino a su forma de remoción. Yo creo que es tanto o más importante respecto a generar o desarrollar un esquema del Ministerio Público que tenga cierta independencia de los otros poderes. En ese juego entre cómo se decide la remoción y cómo se decide la designación y sobre todo cómo se deciden los controles de los fiscales de los fiscales en futuro. En ese juego y en cómo queda ese esquema final se va a decidir de alguna manera cuán independiente va a ser el Ministerio Público y cuánto no lo va a ser. Yo creo, personalmente, con respecto al proyecto de designación con una mayoría menor que la que existe hasta ahora, yo creo que aparentemente parece ser la salida pragmática. Como bien decías hace un rato, llevamos mucho tiempo sin procurador, llevamos 15 años sin defensor del pueblo, que exige la misma forma de designación y creo que eso hace pensar que la exigencia de las dos terceras partes del Senado, lo cual se exige solamente también para designar a los jueces de la Corte Suprema, es una exigencia muy grande y difícil de concretarla cada cinco años o cada seis años que va a ser la designación de... O sea, que usted está de acuerdo entonces con el dictamen que emitió hoy el Senado, con este proyecto que se basó en el del gobernador de Río Negro, Beretil NEC. Estoy de acuerdo en esos dos puntos, tengo objeciones con respecto a las formas de la remoción. Creo que la forma de remoción debería ser más gravosa para sostener una cuestión de independencia. Pero me parece que las dos cosas que se están discutiendo, en esas dos cosas estaría de acuerdo. Sí, Puga, Facundo Sonati la saluda. Me pregunto si en la Argentina siempre están modificándose las cosas, si esto es una cuestión que se da en otros países o hay aquí en particular intereses que pujan por justamente posicionarse ante cada cambio de gobierno en modificar cuestiones que se suponen que tienen que estar establecidas al menos de mediano y largo plazo. ¿Eso es así o cuál es la razón para estar rediscutiendo todo el tiempo casi todo en la Argentina? Bueno, sin duda hay países con una institucionalidad mucho más estable que la nuestra y nosotros nos caracterizamos por una institucionalidad que se está construyendo con dificultades. Sí creo que esta ley de ministerios es una ley que ha mostrado muchos problemas y sí me parece claramente que muestra la necesidad de resolver esos problemas. Llevamos demasiado tiempo sin un Procurador General de la Nación que es básicamente el líder del cuarto Estado y eso es realmente preocupante. Creo que la modificación es necesaria. Me parece pragmáticamente correcta y me parece constitucionalmente que no tiene una objeción constitucional obvia. Sí creo que se podría fortalecer la independencia mejorando, haciendo más gravosos los mecanismos de remoción. A ver, ahora Puga, o por supuesto que se debe legislar en función de las instituciones y no de la coyuntura, pero es inevitable no pensar en esta coyuntura puntual cuando la vicepresidenta y quien comanda el bloque de senadores tiene muchísimas causas por corrupción, mal desempeño de las funciones. Entonces la pregunta que uno no puede dejar de hacer es, ¿se baja el número a 37 votos para designar al Procurador que lo tiene el kirchnerismo en el Senado? ¿Y qué pasa si ponen entonces, al flexibilizar ese número, a un Procurador que le responda? Porque el número lo tienen, entonces si ponen a un Procurador que le responda sin consenso de la oposición y después además, imagínense esto, cambia de gobierno en cinco años y no lo van a poder remover porque para removerlo sí necesitarían los dos tercios. Es inevitable pensar en la coyuntura, uno sospecha, es lógico que uno sospeche de que quieran poner con una vicepresidenta con tantas causas a un Procurador afín. Bueno, digamos, sobre eso no puedo explayarme, yo entiendo el punto, lo entiendo perfecto. Lo que puedo decir es que no hay una objeción constitucional con respecto a la propuesta que se está haciendo. Básicamente la Constitución no hace otra cosa que establecer que el Procurador tiene que ser un órgano independiente y para esa independencia lo único que se establece son ciertas inmunidades parlamentarias, la garantía de autarquía financiera. El resto de las cosas es decisión de las mayorías legislativas, tal cual como se está planteando que debería sancionarse la ley del Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, lo que te puedo decir es que no hay una objeción constitucional para oponerse a lo que está sucediendo. ¿Por qué Rafecas, lo ha dicho públicamente él hace unos meses, no aceptaría el cargo si se baja el número para designar al Procurador? Bueno, porque yo creo, fundamentalmente, porque me parece que hay un problema de legitimidad ahí, ¿no? Un Procurador, para que pueda llevar adelante una función y sobre todo los roles que tiene que llevar adelante, necesita un apoyo que asciende el del apoyo de un partido político, del partido oficial o del partido que tenga mayoría en el Senado y que responda al Poder Ejecutivo. Entonces, esa necesidad de mayor legitimidad hace, me parece, que en buena medida el Procurador o que Rafecas pretenda tener esos dos tercios en el Senado a los fines de poder garantizar. También Rafecas estaba hablando, me parece, en el contexto en donde teníamos un cargo por vida, digamos, un cargo donde era inamovible. Entonces, en un cargo inamovible, los dos tercios del Senado eran los menos que se podía pedir. Ahora, cambiando eso, estableciendo que el cargo va a ser de cinco años, yo no sé si los términos de Rafecas puedan modificarse. La verdad no lo sé. ¿El cargo de cinco años es automáticamente, cuando pasa ese periodo, se deja de ser Procurador? Se puede renovar con la aprobación del Senado, o sea, con una nueva renovación, se puede elegir por un periodo más, solo por un periodo más. Con el mismo número. Exacto. Bueno, Mariela Apuga, abogada constitucionalista, muchas gracias por haber estado en Hoy nos toca. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, nos vamos a un corte y después vamos a hablar de la pandemia, porque aunque no parezca y aunque haya un montón de problemas económicos, bueno, de todos los que estamos hablando, sigue el coronavirus, sigue la pandemia y estamos a la espera de las vacunas, el gobierno está iniciando ya la logística para poder vacunar como prometió a 10 millones de argentinos. Ya volvemos.